Buenas tardes, mi nombre es Griselda, estoy junto a mi hija Valentina. Yo soy una de las alumnas que se recibió en el año 2014 del secundario y eso me ayudó muchísimo a progresar como persona en los puestos de trabajo. Es una experiencia muy linda y a su vez le doy un ejemplo a mi hija para que pueda seguir avanzando en su estudio y progresar el día de mañana. Bueno, yo soy una de las becarias del programa Educación. Gracias a la beca puedo estudiar en un instituto inglés que me va a ayudar mucho el día de mañana para poder comunicarme cuando vaya al extranjero y poder también dedicarme como profesora de inglés. Con mi mamá y yo estamos muy felices de ser parte de este programa porque nos ha brindado muchas oportunidades. Bodega Estribento se acercó a nuestra escuela como vecinos comenzando en un principio con la visita de nuestros alumnos de quinto año acompañados de sus profesores, donde ellos vieron otra realidad. Sus padres, sus familias, todos trabajan en viñas, en fincas. Entonces vieron que realmente tenían otras posibilidades y otras aperturas para poder involucrarse en la vida laboral. Eso los motivó muchísimo también para avanzar más en sus estudios. Mejoraron notablemente en sus estudios después de esa visita. Por otro lado, tenemos dos alumnos de sexto año que fueron becados. Necesitaban esa ayuda para poder terminar sus estudios a nivel económico. Lo otro sumamente importante es que nosotros realizamos una maratón anual la cual siempre se sortea una bicicleta que no pudimos conseguir por otros medios. Y bueno, Bodega Estribento nos donó una bicicleta para poder sortear entre todos los participantes de esa maratón. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy un alumno del test. A mí me ayudó mucho con mi hija porque ella me pedía leerle un cuento en las noches para que se durmiera. Y por ahí uno lo leía y se lo leía muy de corrido. Y ella capaz que no alcanzaba a entender o yo mismo no me acordaba de lo que leía. A mí la escuela me enseñó esa parte, desde el punto, las comas, de interpretar los signos. Que ahora cuando le leo un cuento a mi hija, por lo menos en la noche, yo sé que ella lo entiende. Y sé cómo explicárselo. Esos pequeños detalles que he sido a uno como padre lo llena un montón. Y estoy súper orgulloso de la escuela. Así que muchas gracias.